El interés del noble Corán por los valores morales. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, el Corán guía por el sendero más justo y firme, y albricia a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una gran recompensa. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que el abad y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Los aspectos de la grandeza del Corán son innumerables y incontables. Este libro se trata de la fuente y la fuerte cuerda de Allah, el sabio recuerdo, la luz obvia y de la vía de la rectitud. El vano no le viene ni de adelante ni de atrás. Los científicos no se sacian de él, nunca debe ser usado por los múltiples estudios y las lecturas. Sus maravillas no terminan. Cualquiera que se exprese de esa manera es veraz. Todo aquel que trabaje en virtud del cual se le atribuye, todo el que juzgue según sus alías es justo, y todo aquel que llama a él será guiado por el camino recto. Allah al-Abarusia dice, Te he revelado el libro que contiene todas las explicaciones, el cual es guía, misericordia y albiricias para los musulmanes que se someten a Allah. Y no he omitido nada en el libro. Entre los aspectos de la grandeza del noble Corán, está la atención que presta a la estructura moral en la vida de los individuos y de las naciones. Esto se hace a través del dispositivo de valores, principios y reglas organizativas de la conducta humana que construye una sociedad coherente con almas puras y buenos corazones. Los de estos corazones se hablan entre sí con la verdad, la honestidad, la misericordia y la justicia. Cada uno de ellos reconoce bien la tradición de la diferencia entre los seres humanos, la coexistencia pacífica, el respeto del otro y la mejora de la vida a través de la religión. Allah al-Abarusia dice, Oh seres humanos, los he criado a partir de un hombre y de una mujer, y los congregué en pueblos y tripos para que se reconozcan los unos a los otros. El mejor de ustedes ante Allah es el de más piedad. Allah todo lo sabe y está bien informado de lo que hacen. En otra alía dice, Si tu señor hubiera querido, había hecho de todos los seres humanos una sola nación de creyentes, pero por su sabiduría divina concedió al ser humano libre albedrío, y ellos no dejarán de descripar unos con otros, excepto aquellos de quienes tu señor tuvo misericordia y dijo, Él os crió de la tierra y os hizo vivir en ella. Quien contempla las alías coránicas descubrirá, sin duda alguna, que los valores morales a los que llama el Corán son indispensables. No se los puede poner en un medio sin los demás. Se trata de un conjunto de valores inalienables, ni en función del tiempo, ni de los lugares. La prueba de ello es que fueron un método de vida del profeta que los aplicó y nos exhortó a seguirlos. Cuando la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, fue interrogada por Saad ibn Hisham, ¿Cómo era la moral del profeta, sallallahu alayhi wa sallam? Dijo, ¿lees el Corán? Respondió, Saad, sí. Dijo, su moralidad era la del Corán. En la respuesta de Aisha, destinada a su interlocutor, hay una afirmación de que lo que contiene el Corán en su totalidad, de creencias, legislaciones, actos culturales y transacciones, constituyen la base de una fuerte llamada a la construcción moral integral del hombre, y que el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, era el mejor ejemplo de esta construcción en todos los aspectos de su vida. Entre estos importantes valores se encuentran el respeto al hombre, la preservación de su dignidad y el hecho de no humillarlo. En el noble Corán, Allah al-Badusia ordena al creyente que obstenga de todo lo que perjudique los sentimientos de los demás, como la burla, el desprecio y las malas conjituras. Allah al-Badusia dice, No se burlen unos de otros porque pudiera ser que los que son blancos de las burlas sean mejores que los que se están burlando. Que las mujeres no se burlan de otras mujeres porque es posible que las que son el blanco de las burlas sean mejores que las que se burlan. No difamen ni pongan apodos ofensivos. Qué malo es comportarse como un corrupto luego de haber sido agradecido, agraciado con la fe. Asimismo, el noble Corán ordena la pureza de corazón de todos los vicios, de odio y de las malas conjituras. Allah al-Badusia dice, Cuando los creyentes y las creyentes oyeron, la calumnia deberían haberla considerado como una cosa en contra de ellos mismos. Y haber dicho, esto es una mentira evidente. Entre los valores a los que el noble Corán presta especial atención están los de la cooperación, la solidaridad y la clemencia. Ordena a todas las cepas de la comunidad que cooperen por la bondad y la piedad, Allah al-Badusia dice, sino que cooperen con ellos a obrar el bien e impedir el mal. La cooperación de los individuos es uno de los elementos del poder, del Estado y de la paz social de sus ciudadanos. Cada uno tiene necesidades que satisfacer. Cuando en la sociedad se alza el espíritu de la solidaridad, cada uno se tranquiliza ante sus necesidades. Así que se apresura el elevar el valor de la solidaridad en la sociedad, en la medida de lo posible. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, orienta hacia el valor de la cooperación en varios hadithes, como el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, ternura y colaboración, es como el cuerpo humano, que si se le duele en él un órgano, se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio. Y dijo también, el musulmán es hermano de otro musulmán, no lo oprime ni lo entrega a su enemigo, dejándolo sin ayuda. Allah acude en ayuda de aquel que acude en ayuda de su hermano, a quien libera de una pena a un musulmán, Allah lo libera de otra en el último día. Y a quien cubra los defectos de su hermano, Allah cubrirá los suyos en el día del juicio. Entre esos valores figura la reflexión y el razonamiento, Allah la va a dosía, ordena a sus servos que reflexionen sobre el reino de los cielos y de la tierra, y elogió a los que contemplan, dice en este sentido, en la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto, que invocan a Allah de bien sentados o recostados, que meditan en la creación de los cielos y de la tierra, y dicen, Señor nuestro, no has creado todo esto sin un sentido. Glorificadusías, presérvanos del castigo del fuego. También Allah la va a dosía, nos ordena a meditar sobre nosotros mismos, diciendo, ¿Acaso no reflexionan sobre sí mismos? Y en la tierra hay signos para quienes tienen certeza interior, también en ustedes mismos es que no ven. Así el noble Corán nos abre la puerta de reflexionar sobre todo lo que es útil al hombre. La meditación es un acto de adoración, conocido por los compañeros y seguidores que descubrieron su finalidad. Abu Dardá, que Allah está complacido con él, dijo, meditar una hora es mejor que rezar sobre elogatorios por una noche entera. Wahhab ibn Mummbe dice, a fuerza de que el hombre medite, termina por comprender, así conocerá y, por tanto, trabajará. Se cita también el valor del diálogo y del respeto del otro. Son numerosas las alías curánicas que guían a la comunidad e incluso a toda la humanidad a la importancia del diálogo para la vida de los seres humanos. El diálogo es el sentido, estilo, aceptado por Allah la va a dosía como método que deben seguir sus profetas y mensajeros para transmitir su mensaje a los seres humanos. El Islam adopta la libertad de creencias. En este sentido, dice Allah la va a dosía, una vez establecida la diferencia entre la guía correcta y el desvío, no se puede forzar a nadie a creer. El profeta, el profeta Noh, la va a dosía con él, se dirige a su pueblo en una de las situaciones del llamamiento, diciendo, Oh pueblo mío, me he presentado ante ustedes con una prueba evidente de mi señor, quien me ha agraciado con su misericordia, a la que ustedes se mantienen ciegos. ¿Acaso creen que vamos a ponerles a aceptar el mensaje cuando no están de acuerdo? El profeta Abraham, la va a dosía con él, impone el argumento al rey, déspota durante un diálogo racional que presenta el noble Corán en la Alía. ¿Acaso no has reparado en quien discutió con Abraham acerca de su señor valiéndose del reinado que Allah le había concedido? Dijo Abraham, mi señor es quien da la vida y da la muerte. Le replicó, yo también doy la vida y la muerte. Dijo Abraham, Allah hace que el sol salga por Oriente, haz tú que salga por Occidente. Entonces el que había rechazado la verdad quedó confundido porque Allah no guía a los injustos. Este método fue seguido también por Moisés, la va a dosía con él. En este contexto, Allah la va a dosía, dice, preguntó el faraón, ¿quién es el señor del universo? Dijo Moisés, es el señor de los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ambos. Deberían tener certeza de eso. Dijo el faraón, ¿a quiénes estaban en torno a él? Han oído, agregó Moisés, es su señor y el señor de sus ancestros. Dijo el faraón a su pueblo, el mensajero que les ha sido enviado es un demente. Moisés prosiguió, él es el señor del Oriente y del Occidente y de lo que hay entre ambos. Deberían racionar sobre eso. Dijo el faraón, si tienes otro Dios que no sea, yo haré que te encarcelen. El noble Corán, cuando afianza el valor del diálogo, llama al progreso humano y al respeto del otro, independientemente de su color, confesión o raza. Hay que rechazar la visión unilateral, racista y hegemónica. El noble Corán mantiene para el ser humano su dignidad sin ningún otro motivo. Afirma a su unidad de origen. Allah dice, he honrado a los hijos de Adán y les he facilitado los medios para viajar por la tierra y por el mal. Les he proveído de todo lo bueno y los he favorecido sobre muchas otras criaturas. Y dice también, oh seres humanos, tengan temor de su señor, que los ha creado de un solo ser, del que crió a su cónyuge, e hizo descender de ambos, muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. Alabado sea las bendiciones de Allah, sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Entre los valores morales a los que apela el noble Corán, está el autocontrol y el rechazo de la ira. En esta vida, es sabido que el hombre reacciona a lo que ve y escucha. Así los textos coránicos se llaman a controlarse y a perdonar. Allah la Badocia dice, y apresúrense a buscar el perdón de su señor y un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido reservado para los que tienen conciencia de Allah y cumplan la ley, que son aquellos que hacen caridad tanto en momentos de holgura como de estrechez, controlan su enojo y perdonan a las personas. Allah ama a los que hacen el bien. Y dice también, no es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. Responde con una buena actitud y verás que aquel con quien tenía sin amistad se convierte en un amigo ferviente. Esto no lo logran sino los que tienen paciencia, no lo logran sino los que son muy afortunados. Entre esos valores se encuentra la reconciliación entre los adversarios. Son muchas las alías coránicas que ordenan la reconciliación y prometen a los conciliadores una inmensa recompensa. Allah la Badocia dice, En la mayoría de las conversaciones secretas no hay ningún bien excepto las que sean para coordinar una ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. A quien lo haga anhelado con placer, Allah lo agraciará con una grandiosa recompensa. Allah amenaza violentamente a los que tratan de corromper las relaciones entre la gente. Diciendo, hay un tipo de la gente que cuando te habla sobre temas mundanos, te causa admiración por su elocuencia y pone como testigo a Allah de la fe que encierra su corazón. Cuando en realidad es un enemigo acérrimo y hábil discutidor. Por lo tanto, es muy necesario comprometerse con los valores morales a los que el libro de Allah llamó y que nuestro noble mensajero aplicó para alcanzar el progreso, el bienestar y la civilización de nuestros buenos antepasados. Oh Allah, guíanos hacia las mejores moralidades. Solo tú nos guías a ellas. Protégenos de las peores. Solo tú puedes hacerlo. Preserva nuestro país, nuestro pueblo, nuestro ejército y nuestra policía. Concede la paz a nuestro país y a todos los países del mundo.